A ver, brujos, brujitos, a ver brujitos, ponganla, pongan, pongan vos Ay, ese me asusta Ay, 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 esta noche, esta noche me duro Ay, 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 ay Yo te vi en un hospital abandonado, en un reformatorio que hay fantasmas Si, si, y esa bruja Ay, ay, ay Ay, ay, ay Esta noche no duermo, no, 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 no Tengo pesadillas Muchas pesadillas Gracias No soy verdadera, soy de ser una niña Ay, ay, ay Van a ser un diablo Ay, eh, no, 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 no Yo soy una calavera No, 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 no No, 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 no No, 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 no